En Pensilvania, un reverendo da el sermón a su congregación sobre la importancia de la fe en un mundo cada vez más cínico y apegado a las pruebas científicas. Cuando llega al centro de su exposición, con una mueca de dolor, comienza a sangrar de las manos. Después del servicio, el reverendo se quita el maquillaje de sus ojos y nota a un feligres en su camerino. Le comenta cómo el sermón lo conmovió y le asegura que él cree. Los agentes investigan la escena. Scully comenta que la víctima fue estrangulada por una soga, ya que se muestran quemaduras consistentes. Y Mulder habla sobre lo que dijeron los feligreses asegurando que el reverendo había sangrado de sus manos en medio de su sermón, como si fuese los propios estigmas de Cristo. Continúa explicando a Scully que el reverendo fue el undécimo falso estigmático asesinado en los últimos tres años. La agente comenta la creencia que en el mundo habrá un momento en el que existen 12 estigmatizados, representando así a los discípulos de Jesús. Ha habido muchos impostores, 11, y los mataron en los últimos 13 años. ¿11? ¿Hay indicios de la motivación? O se trata de fanáticos religiosos psicóticos que se han prestado a esta clase de fraudes o un muchacho raro muy disgustado. De todos modos diría que este sujeto tiene rencor. Si no me equivoco, el asesino está aquí y busca la decimosegunda víctima. Mientras tanto, en una escuela primaria en Ohio, un niño llamado Kevin molesta a una compañerita de clases cuando es llamado por su maestra para resolver unas divisiones. A los pocos segundos, éste comienza a sangrar por las palmas de sus manos. ¿Pero qué pasa? Los agentes llegan y se reúnen con una trabajadora social, que respondió al reporte del FBI. Afirma que Kevin ha sufrido lesiones antes en las manos y los pies, y que su padre fue encarcelado, acusado como el causante de las heridas. Ante la falta de pruebas, el Estado retiró los cargos, pero el niño igualmente pasó al sistema. Luego de que su madre denunciara al Estado, pudo por fin recuperar la custodia. Su padre entonces, al salir de la cárcel, se encerró con un arma en su casa, con su hijo, insistiendo que debía protegerlo a toda costa de las fuerzas del mal. Después de ese episodio, el padre fue hospitalizado. Scully habla con Kevin, y éste, preocupado, le pregunta si debe volver al hogar de niños. Scully, en cambio, le pregunta si sabe cómo se hizo esos cortes, pero Kevin no lo sabe, y le comenta que no se siente bien. Le toma la temperatura y el termómetro explota. ¿Qué ocurrió? No lo sé. Yo no hice nada, solo se rompió. Su madre llega y comenta la pesadilla de volver a pasar por la situación. Mulder se presenta y le habla sobre el posible peligro en el que Kevin se encuentra. ¿Por qué a mi hijo Kevin? Porque presenta heridas que podrían interpretarse de importancia religiosa. La trabajadora social le informa que Kevin se quedará en el hogar de niños hasta que puedan aclarar todo el caso, y ésta, enojada, le asegura que jamás lastimaría a su hijo. ¿Sabes cómo se hirió las manos? No, aún no, pero supongo que lo hizo él mismo cuando le arrebataron a su padre. Se maltrata a sí mismo para exonerarlo de culpa y recuperarlo. Los agentes deciden visitar al padre de Kevin, quien al notarlos pregunta retóricamente si Kevin está sangrando de nuevo. Mulder le comenta que las afirmaciones que ha hecho sobre su hijo son lo que seguramente lo han puesto en peligro desde el inicio. Pero el padre contesta que las fuerzas del mal lo han estado vigilando desde que nació, y les afirma que vendrán bajo la forma de un hombre poderoso y respetable, que tales fuerzas quieren llevarse las almas, y que esto sabe que significa. Los niños ahora están armando la descripción del secuestrador. Cuando aparece la madre de Kevin, y al explicarle a Scully lo que pasó, le reclama el que no lo haya mantenido a salvo. Ustedes iban a protegerlo. Dijeron que estaría a salvo. Mirando el identikit, los agentes debaten, cuando la madre interviene tomando el boceto y reconoce la descripción del hombre como Owen Harviss. Es de día y vemos a Owen mostrando la escena del arca tallada en madera a Kevin. Le asegura que no le hará daño, que lo ha estado observando y que debe protegerlo. Quiere que piense en él como su ángel guardián. Quiero regresar a casa. No irás allá. No te dejará ir. ¿Por qué no? Porque no estarás a salvo. Los agentes llegan al domicilio y le pide a Kevin que no se mueva mientras baja del ático. Agentes federales, baje su arma. Póngala abajo. Bájela ahora. Déjela ahí. Los agentes lo desarman y Scully logra ver la trampilla del ático abierta y sube, pero Kevin desapareció. Interrogan a Owen, pero lo único que averiguan es que éste no quería lastimar al niño, sino protegerlo, y le asegura que Dios se lo pidió. ¿Usted confía en mí? Debe llevar eso para recordarlo. Señor Jarvis, mis convicciones religiosas no están en discusión. Por supuesto. ¿Cómo puede ayudar a Kevin? Si no tiene fe. También el asesino tiene fe. Dando por finalizada la conversación, se levanta y comenta que solo desea ir al cielo. Seguidamente corre y se lanza a través de la ventana del ático. Se reincorpora y rompiendo las esposas, corre. Mulder lo persigue, pero no logra verlo por ningún lado. Kevin llega a su casa de noche, saluda a su madre en voz alta y se dispone a buscarla. Cuando la perilla de la puerta de la casa cae, quemada, y Simon Gates ingresa buscando al niño. ¿Kevin? Sé que estás aquí, hijo. Se dirige al clóset del pasillo y luego de observar sangre salir de un canasto, violentamente saca al niño e intenta matarlo. En ese momento aparece Owen y logra darle tiempo a Kevin para que escape, sacrificándose. Los agentes llegan justo en el momento en el que Kevin logra escapar y le señala dónde pasó todo. Mulder encuentra el cuerpo de Owen, quien muestra en sus facciones una pacífica sonrisa. ¿La enviaron a usted para protegerme? Scully realiza la autopsia de Owen y descubre para su sorpresa que el cadáver no se está descomponiendo. No posee rigor mortis, la temperatura del cuerpo se mantiene 37 grados, el color de la piel es saludable y no pálido como lo normal luego del deceso. Además detecta un leve perfume floral en la piel. Encuentra una marca en el costado de la tráquea en el momento en el que Mulder ingresa. Scully le comenta todo lo descubierto y le recuerda a los incorrumpibles de los que aprendió en el catecismo. En el catecismo nos hablaron de estos casos, dicen que son incorruptibles, el cuerpo no se pudre y emite un ligero aroma a flores. ¿Ahora sugieres que este es San Owen? No entiendo. Mulder le recuerda que esas historias son mayormente consideradas invenciones hagiográficas, no son verdades científicas. La agente comenta que cree en la idea de que puedan existir los milagros. Aunque la ciencia no los explique. Tal vez en eso consiste la fe. Mulder le recuerda que no debe dejar que su fe nuble su juicio y que lo que ve no es más truco que el del falso reverendo del inicio. El agente se retira y Scully es dejada con la sensación de desamparo por parte de su compañero. En el laboratorio forense de Hamilton, Ohio, Mulder le comenta a Scully lo que ella descubrió. La impresión parcial del índice penetró oblicuamente en la epidermis. ¿Hay evidencia de cómo hizo eso el asesino? No, aún no, pero cotejé las huellas en el banco de datos del condado. Las huellas en el cuello de Owen pertenecen a Simon Gates, uno de los ejecutivos más ricos del sur de los Estados Unidos. Mulder comenta que hace unos años, Simon conduciendo a alcoholizado atropelló a un joven dejándolo paralizado. Le dieron condena condicional y él salió del país a Israel. Sí, algunas personas que visitan Tierra Santa sufren alucinaciones religiosas por causa del viaje. Sí, regresan convencidos de que son el Mesías, Moisés, la Virgen María o hasta el mismo demonio. En el momento en el que Scully comenta que eso aún no explica cómo se quemaron las manos de Simon en el cuello de Owen, el teléfono de Mulder suena. La trabajadora social salió con Kevin a almorzar a la una, pero los testigos afirman haberlo visto fuera del albergue con su madre al mismo tiempo. Mientras, vemos a Kevin con su madre en el auto descompuesto. Un automóvil pasando al costado de la carretera se frena para ofrecer ayuda, pero la madre de Kevin, sospechando, insiste en que está bien. Kevin, reconociendo a Simon, lo atrae lejos de su madre y sale corriendo. Simon lo persigue, tirando antes a la madre del niño al piso. Kevin despierta a su mamá y la suba el auto rápidamente mientras Simon continúa persiguiéndolo al mismo tiempo, hasta que el niño desaparece. Simon gira sobre sí para ser atropellado por el auto de la madre de Kevin, quien hace su mayor esfuerzo, pero al haber sufrido un golpe en la cabeza pierde la conciencia y cae en la banquina de la acera, provocando su muerte. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¡Despierta! Los agentes, bomberos y ambulancias llegan al lugar del hecho. Scully, intentando consolar al niño que se culpa por la muerte de su madre, le asegura a Kevin que lo protegerá de quien intenta lastimarlo. Conmovida por la suerte del niño, Scully decide cuidarlo personalmente y se lo comenta a su compañero, quien a su vez le informa sobre un hombre con la descripción de Simon, alquilando un coche bajo el nombre de Foreo. Es uno de los discípulos del diablo. Los agentes llevan al niño a un hotel, donde Scully encuentra una herida adicional en el costado de Kevin, en el momento en el que se preparaba para el baño. Scully decide salir y, contrallada, no escucha los chistes de su compañero. Comentándole sobre la herida, discuten sobre la incapacidad de Mulder de aceptar la posibilidad de un milagro. Y mientras hablan, Simon irrumpe en el baño y secuestra a Kevin, doblando con el calor que emana de sus manos las rejas de la ventana. Mulder teoriza sobre lo sucedido e intenta explicar los barrotes deformados, pero decidida, Scully anuncia que volverá a visitar al padre de Kevin. Llegan, pero lo encuentran muy drogado, ya que aumentaron su dosis de medicamento. Al salir de ahí sin nada, debaten sobre dónde puede estar. Y siguiendo una corazonada, Scully decide ir a la planta de tratamiento de reciclaje del que Simon es dueño. Un círculo completo para encontrar la verdad. Gates tiene una planta recicladora cerca de aquí, allá llevó a Kevin. Scully, el hombre está en el aeropuerto. Si aún no mata a Kevin, está tratando de huirlo más lejos de aquí. Mientras, Mulder, en cambio, le insiste en ir al aeropuerto porque le avisaron que lo vieron ahí. Simon le asegura a Kevin que debe morir para que comience la nueva era, donde la luna se volverá sangre y el sol oscurecerá. Todos los demás eran falsos profetas. Tú eres el único y verdadero entre los doce. Se prepara para estrangularlo, cuando Scully llega y lo ordena entregarse. Luego de que Simon salta a una máquina trituradora con Kevin, Scully se acerca al ver la máquina cubierta de rojo. Pero agradecida, logra ver al niño agarrado de uno de los costados. Lo ayuda a incorporarse y Kevin se abraza a ella. Dos días después, Scully y Kevin se despiden. Tal vez te vuelva a ver de nuevo. Con seguridad. Ella le pide a su compañero encargarse esta vez del papeleo y se dirige al confesionario por primera vez en años. Ella cuestiona todo lo sucedido, por qué su compañero no le creyó, ya que él suele creer sin vacilar. Tal vez viste esas cosas porque lo necesitabas. A veces debemos cerrar el círculo para encontrar la verdad. ¿Por qué te sorprende? Temo que Dios esté hablando y su voz no sea escuchada. En este episodio vimos a Mulder en su estado más cínico, burlándose de las creencias de su compañera, quien por primera vez creía y necesitaba su apoyo. No cuestionamos con respecto a Mulder y su incapacidad por creer en el misticismo de la religión. En los comentarios déjame saber qué te pareció el video. Además, te cuento que si te gustan los expedientes X, estoy subiendo capítulos todas las semanas. Te invito a que pases por el canal para que veas la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.